saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín hace aproximadamente dos meses estuvimos hablando sobre algunos ejemplares que tenemos en el jardín estos son esquejes que yo he recortado y he cultivado así como te explique en este vídeo informativo esquejes de 6 centímetros de alto en este vídeo nosotros lo hemos colocado en una sola maceta y vamos a hablar sobre algunos puntos importantes a la hora de cultivarlos cómo poder llevarlos al interior sin que se nos mueran espero que el vídeo sea instructivo para ti te invito a ver la ficha informativa donde colocamos algunos de los cuidados sobre este ejemplar son hermosísimos puedes colocarlo en la terraza o balcón o en un área donde esté semi iluminada y donde puedas obtener del mismo la frescura del ambiente es importante que recalque para iniciarte en lo que vamos a estar hablando ahora que el sustrato que ella prefiere es uno orgánico por esto yo te voy a mostrar el tipo de sustrato en el que he colocado nuestro cole o y he podido sacar ejemplares hermosísimos bueno te muestro que entonces ya tengo ya el sustrato mezclado tiene 40 por ciento de materia orgánica la que se compone de mantillo la tierra orgánica y también tiene algo de lo que le agregamos sobre el acerrín natural algo que quería decirles sobre el acerrín natural es que éste no está tratado de manera química o sea no tiene ningún tipo de líquidos también le echamos la pajilla de arroz y las gravillas esto es para que tenga aireación el sustrato ahora yo quiero hablarte sobre qué vas a hacer con esta flor para muchos les es insignificante yo pudiera decirte que para poder distinguir su floración tendría que acercar la cámara a mí me parece hermosísima pero hay un detalle que debemos saber que es que esta flor pues lo que hace es que asimila demasiada energía de la planta por lo tanto suele desmejorarse así que es importante que la cortemos esta que te estoy mostrando ya ha alcanzado más de 8 centímetros ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a quitar esas pequeñas cápsulas que tienen las flores también contienen diminutas semillas de la planta no la deseches cuando la cortes simplemente la llevas a un área donde tengas tierra de cultivo para poderla reproducir o simplemente la ubicas en el mismo sustrato y es bueno observar si la planta no tiene plagas si la planta no tiene plagas la puedes colocar en el mismo sustrato donde llevas las semillas para reproducir tus plantas acá entonces te muestro que voy a recortar la parte donde está la planta obviamente esto se realiza con una tijera desinfectada para evitar que nuestro colio se infecte he dejado esta de último porque quiero mostrarte que es una de las pequeñas que he cultivado recién la cultive y observé que ya el esqueje había tomado forma y que había echado ya sus pequeñas raíces noté que empezó a echar flores quiero mostrarte lo hermosas que son lamentablemente que tenemos que cortarla principalmente porque mi plantita es un esqueje y quiero que ella crezca así que ahora cortaré esta belleza no creo que tenga semillas puesto no creo que sus flores todavía son tiernas los colios son plantas semi tropicales esto quiere dejar dicho que aunque la llevemos a interior ella va a necesitar por lo menos un la luz parcial esto es como te había mostrado para mantener el color en sus hojas y mantener la resistencia contra las plagas en vista de que el ambiente en interior por más que nosotros le cuidemos no es el mismo que el aire fresco dio la luz del sol intermedio no va a sobrevivir porque las plantas están destinadas para tener cierta cantidad de sol y esto se lo suministra el ambiente en exterior pero si utilizando el método de rotación nosotros podemos cultivarla y tenerla en casa esto significa que la vas a sacar cada dos meses y la vas a dejar en el jardín por 15 o 20 días luego podrás introducirla en tu casa nuevamente un punto importantísimo con los colios es que debemos podarlos primero porque va a tener esa forma desgarbada y segundo porque esto le facilita a ella el no permitir que las plagas empiecen a hacer casa debajo de sus hojas yo te voy a mostrar el problema que estoy enfrentando con mis colios y como lo voy a solucionar estos son los colios que logré reproducir ya están bastante grandes creo que incluso después que lo coloque en la maceta como quiero les voy a efectuar una poda en aproximadamente un mes cuando estén ya bien orientados en su nueva casa me gusta realizar los trasplantes en este tipo de macetas porque me permite tener el tamaño exacto del ejemplar a la hora de trasladarlo a su nueva casa les he mostrado en uno de los vídeos anteriores que preparó esta mezcla en su mayoría es la mezcla que utilizo para casi todo lo que es el cultivo de estas plantas son plantas perennes plantas de raíces muy muy delicadas y por ende el sustrato tiene que ser adecuado la maceta donde la he colocado y este bello jarrón se verán hermosas además este sustrato no va a permitir que la tierra se ponga compacta si puedes ver es sumamente flexible tiene una cantidad igualada de gravilla y de lo que es acerrín con gallinaza la el 40 por ciento se lo otorga la tierra y la materia orgánica nuestra compost este es entonces lo que hemos de utilizar para el cultivo de nuestros colios un 30 por ciento de gravilla piedrita perlita para darle aleación al sustrato un 30 por ciento de lo que es pajillas de arroz con gallinaza y un 40 por ciento de la tierra orgánica tiene compost y tierra de jardín algo que te voy a mostrar para traspasar nuestros colios lo he colocado en esta maceta pero nunca le he quitado el plato esto beneficia a que mis colios que fueron cortados por esquejes de 6 centímetros desarrollaron raíces excelentes en la parte de abajo y esto permitió que entonces mi planta pues pudiese ser cultivada en estos momentos así que yo lo que voy a hacer es que la voy a pasar a esta maceta para luego colocarla entonces en el área donde debo de llevarla ella quedará preciosa así la época de siembra es desde invierno hasta principio de primavera y aprovechamos la poda y que nuestros esquejes ya tienen bastante raíces para ser colocados en esta nueva maceta no voy a colocar en el mismo color sino que voy a ir intercambiando los espero que puedas comprender el siguiente proceso lo que nosotros vamos a tomar en cuenta acá es el grosor del tallo los esquejes nunca se toman con los tallos débiles si puedes notar este esqueje está bastante grueso desde su tronco base y pude también darme cuenta que no tiene hongos no tiene plagas para estas temporadas a los colios les cae lo que es el pulgón lo que es la cochinilla y también el moho esto los debilita y los hace morir pero éste está saludable al igual que los demás ejemplares así que ahora lo que voy a hacer es colocarlos en esta maceta para que entonces ella se reproduzca mucho mejor y en un mes aproximadamente le realizaré una poda por esta parte si puedes observar acá en dos meses le cortaré ya ella tendrá todas estas partes desarrolladas te voy a mostrar ahora cómo lo haremos presionas un poco la maceta recuerda que va a estar humedecida porque como la hemos tenido en riego por inmersión o con el plato ella va a estar humedecida colocas un poco tus manos dentro y tratas de sacarlo vas a ver cuántas raíces ya ha creado este esqueje mira qué hermoso y saludable está le vamos a abrir el espacio dentro de esta maceta para colocarlo este es el otro que vamos a poner junto con este por la combinación de los colores obviamente el mismo sustrato para los esquejes es el mismo del trasplante mira cómo están sus raíces me encanta la manera en la que se desarrollaron en estas macetas yo voy a seguir haciendo esta operación y voy a colocar todos mis colores acá y luego te voy a mostrar entonces cómo quedó todo ya sabes que mientras más flexible es el sustrato mejor te quedará el cultivo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que este video informativo te haya gustado y que puedas ver lo fácil que es cultivarlo, principalmente colocándole el plato a la maceta debajo. Gracias por compartir los videos. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.